Después del Señor Jesucristo, el segundo regalo más grande y más precioso que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y es el regalo más valioso que Dios le ha dado a la humanidad después de su hijo Jesucristo, por supuesto. A través de la palabra de Dios existe la iglesia de Cristo. Sin la Biblia no existirían cristianos, no pudiéramos ser salvos. Sin la Biblia no podríamos conocer al Señor, nos perderíamos de todos los beneficios. Pero gracias a Dios que pensó en nosotros, gracias a Dios que tenemos un Dios que se revela a la humanidad y lo hace a través de su palabra. Dios envió a su hijo Jesucristo a salvar a la humanidad también para darse a conocer. Mire, Cristo es la revelación más perfecta de Dios a la humanidad. El que conoce a Jesús, conoce al Padre, dice la Biblia. Pero ¿cómo hacemos todos los que no vivimos en los tiempos de Jesús? Todos los que vivieron antes de Cristo y los que vivimos después de Cristo. Imagínense qué gran privilegio ha de haber sido vivir en los tiempos del Señor. Una bendición conocerlo en persona. Pero Dios pensando en toda la humanidad nos dio las sagradas escrituras. En el Antiguo Testamento ya anunciaban a Cristo. Y en el Nuevo Testamento nos explican la obra del Señor. Señor, toda la Biblia de principio a fin nos habla de Jesús. Y es una gran bendición que tengamos las sagradas escrituras. Hoy tenemos una bendición impresionante. Gracias a la tecnología en su celular usted puede tener no una Biblia, sino decenas de versiones diferentes de la Biblia. Realmente ya no hay excusa para no leer la palabra de Dios. Y decíamos, qué bueno tener un Dios que se revela a la humanidad. Es un Dios cercano que se da a conocer. Él quiere que usted y yo le conozcamos porque mientras más le conocemos, más nos enamoramos de Él, más crecemos en amor. Él nos da su gracia y su paz. Cuando conoces al Señor a través de las escrituras, dice que la paz y la gracia de Dios no son multiplicadas. También Él nos imparte su sabiduría y su poder. La palabra de Dios es sanidad, medicina, es vida para nuestro espíritu. Ahora bien, Dios se da a conocer de varias formas a la humanidad. En el Salmo 19 vemos que hay una revelación general que Dios le da a todos los seres humanos a través de la naturaleza. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos la naturaleza, cuando vemos la creación, si usted le pone coco a las maravillas de Dios, realmente todo el mundo es testimonio de un Dios vivo, de un Dios creador, sabio, de un diseñador inteligente. Solo el cuerpo humano es una maravilla de la creación. Cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo humano, el sistema digestivo, las enzimas digestivas, la absorción de nutrientes, la distribución de estos nutrientes a través del torrente sanguíneo, las células, cómo se desarrollan las enfermedades y luego la curación de estas enfermedades. Cómo funciona el nervio óptico, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Mire, entre más estudiamos la creación y la naturaleza, sin palabras hay una prédica del poder y las maravillas de un Dios creador. Se puede conocer a un Dios creador a través de la naturaleza, pero esa no es una revelación que salve a la humanidad. La única revelación que salva a la humanidad está en la palabra de Dios. Esa se llama una revelación especial. Dios se ha revelado como salvador de la humanidad en las páginas de la Biblia. Y el mismo Salmo 19 nos habla de esa revelación especial. Mire el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire los nombres que se le dan a la Biblia a partir del versículo 7 y de ahí en adelante, el 8, el 9, el 10. Miremos un poquito los nombres que se le dan a la Biblia. Le llaman la ley de Jehová y dice que es perfecta. Realmente la Biblia no contiene errores, no se contradice. Fue escrita a lo largo de unos 1600 años por más de 40 autores diferentes, de diferentes clases sociales, de diferentes lugares geográficos. No se conocían unos a otros, pero tiene una unidad de pensamiento y de mensaje porque fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. En el versículo 8 se le llama los mandamientos de Jehová porque la palabra de Dios contiene sus mandamientos y sus preceptos. Así le llama en el mismo versículo 8, el precepto de Jehová es puro. Dice que sus mandamientos son rectos y sus preceptos son puros. A través de la Biblia conocemos la voluntad y el carácter de Dios. En el versículo 9 se le llama el temor de Jehová y también se le llama los juicios de Jehová. Lo cierto es que Antiguo y Nuevo Testamento nos dan testimonio de Cristo, de su santidad, de su pureza, pero sobre todo de su gracia, de su misericordia. La Biblia nos muestra cómo el hombre no fue capaz de cumplir estos mandamientos rectos porque el hombre moralmente está torcido a partir de la caída. Pero nos habla de un Dios de amor que vino a este mundo en la persona de Cristo. ¿A dónde aparece Cristo en el Salmo 19? Bueno, para empezar, toda la creación, versículos 1 al 6, toda la creación es obra de Él. Los cielos, el firmamento, el día, la noche, el sol, toda la tierra es obra del Señor. El cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Señor no solo hizo la creación, sino que la gobierna con su sabiduría y su poder. Pero ¿dónde más se ve Jesús en el Salmo 19? Cuando el salmista nos habla de la palabra de Dios, nos está hablando de Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Cristo es esa palabra de Dios que nos revela al Padre. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo una extensión de la persona y de la mente de Cristo. Por eso es importante saber que toda la Biblia, cada salmo, nos habla de Jesús. El mensaje de hoy es sencillo. Debemos atesorar la palabra de Dios, porque en ella encontramos vida, encontramos sanidad, encontramos salvación. Persevere todos los días, leyendo su salmo diario, leyendo su pasaje del día. Vaya a la iglesia constantemente y deje que le enseñe la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Estudie la palabra, memorice la palabra, medite en la palabra y aplíquela a su vida. ¿Cuáles son los beneficios que se mencionan en el Salmo 19? Bueno, el versículo 7 dice que convierte el alma, nos hacemos cristianos, amamos a Dios, somos transformados, somos convertidos en hijos de Dios, gracias al Evangelio que está contenido en las páginas de la Biblia. También el mismo versículo 7 dice que hace sabio al sencillo. Viene la sabiduría para tomar buenas decisiones, viene con la palabra de Dios, el Espíritu Santo imparte esa sabiduría. Versículo 8 dice que alegra el corazón, la palabra de Dios trae verdadero gozo al darnos cuenta que la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo y que Él nos ha escogido para salvación. También dice que alumbra los ojos, la iluminación para conducirnos adecuadamente en la vida, para conocer nuestro llamado, para sentirnos realizados y felices. Es la palabra la que alumbra nuestro corazón, es esa lámpara a nuestros pies, es esa lumbrera en el camino. El versículo 9 nos recuerda que esa palabra permanece para siempre. Los mismos preceptos que están en la Biblia siguen aplicando para el tiempo de hoy. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra nos trae prosperidad y provisión. Dice el versículo 10 que es más deseable que el oro y más que el oro afinado. El valor que tiene la palabra de Dios, más que los tesoros terrenales. La palabra de Dios nos trae verdadera prosperidad, que es la prosperidad de nuestra alma, pero que va acompañada también de bendiciones y añadiduras materiales y temporales. Solo la palabra de Dios que nos habla de Cristo saciará tu corazón. Dice el mismo versículo 10 que son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Nada nos puede saciar como la palabra de Dios. Termino con esto. Miren los últimos beneficios que menciona el salmista. Dice que la palabra de Dios nos amonesta, es decir, nos corrige cuando nos hemos apartado del camino. Tu siervo es amonestado, dice el 11. En guardarlos hay grande galardón. Todas las promesas del Señor, cuando el Señor nos corrige y nos encamina por su voluntad. Hay grandes promesas que el cristiano empieza a recibir. La palabra de Dios hasta nos muestra nuestros errores ocultos. Dice por ahí el 12, ¿verdad? El 13 dice que nos preserva de las soberbias, nos transforma por dentro y nos lleva a ser íntegros y de limpio corazón. Por último, Cristo es mencionado en el 14 cuando le dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor es nuestra roca, es nuestro redentor. Jesucristo es nuestro amado Salvador y Él nos santifica. Mire como dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca, pero también la meditación de mi corazón. Es una transformación de adentro para afuera la que Cristo hace cuando nos lava con el agua limpia de su palabra. Persevere todos los días en la palabra que nos habla de Jesús. Gracias por ver el video.